¡Shh! ¡Dije irá! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! ¡Ahí rete! ¡Ven con él! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Míralo quién la ha cogido! ¡Míralo! ¡Ven aquí bonita! ¡Chata ven! ¡Chata! ¡Chata mío! ¡Chata! ¡Chata! ¡Tráelo! ¡Chati! ¡Chati! ¡Chata ven! ¡Ni se han enterado! ¡Van con otro! ¡Ven aquí bonita! ¡Qué buena que eres! ¡Qué buenísima que eres! ¡Ven aquí bonita mía! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí guapa! ¡Que eres la mejor perra de España! ¡Te lo digo yo! ¡Tu madre era buena! ¡Pero tú bonita mía! ¡Otro que has cogido! ¡Muy buena! ¡Ah! ¡La mejor perra del mundo! ¡Sh! ¡Vale eh! ¡Sh! ¡Vale! ¡Sh! 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 Gracias.